Acabamos de conocer la inadmisión a trámite de la querella presentada por el Partido Popular contra el Partido Socialista, contra nuestro partido. Y esto confirma lo que venimos diciendo en esta semana exclusiva que ha durado esta querella, que es que estábamos muy tranquilos. No ha habido nada y esto lo demuestra. Sin embargo, lo que hay es una gravedad muy fuerte en estas acusaciones del Partido Popular. De un Partido Popular que sabe muy bien lo que es la financiación ilegal, en una sede que conoce muy bien la financiación ilegal y que no han dudado en presentar una querella totalmente falsa, basada una vez más en recortes de periódico, en testimonios anónimos, en cuestiones muy serias, totalmente infundadas. Precisamente por eso se reunieron un domingo, ante su falta de proyecto político, para intentar difamar al Gobierno y al Partido Socialista. Lo han dicho muy claro durante esta semana. Daba igual lo que pasase con la querella porque el daño estaba hecho. No puede ser, porque además en España la carga de la prueba no funciona así. Quien acusa debe aportar pruebas. No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser. No todo vale en política. Y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios. La corrupción es un problema muy grave. El Partido Socialista lucha contra ella cada día. Y por eso seguiremos defendiendo nuestro buen nombre. No todo vale para intentar hacer caer al Gobierno de España. Es un Partido Popular que una vez más demuestra que está desnortado. Y por eso, mientras el Gobierno de España sigue trabajando, nosotros defenderemos nuestra reputación.